Le voy a usar aquel ayuno conmigo Yo no le toque mi cerebro Te manda yo conmigo en la glomía Mira, volvía Simple zoom, ya voy con verdad Ves tanto rompí, bien boniño Yo me toque, me say you and me full like you Girl, I'm a loader Oh, it's a low word Oh, baby, why now you listen to me Le voy a usar aquel ayuno conmigo Yo no le toque mi cerebro Se va, you go, now you listen to me Hoy que libera y un beso me Le voy a usar aquel ayuno conmigo Yo no le toque mi cerebro Se va, you go, now you listen to me We do it for anyone of a kind, yeah You got me crying every day tonight My bride, my wife, my one and only You take your life, you love No one can take your place, you know me Ata Girl, girl, friend, you got me crying every day Feel free, a big time No one can't take your life, you know me I'm a loader, you go, now you listen to me No one can't take your life, you know me I'm a loader, you go, now you listen to me Hoy que libera y un beso me Le voy a usar aquel ayuno conmigo Yo no le toque mi cerebro Se va, you go, now you listen to me Hoy que libera y un beso me Le voy a usar aquel ayuno conmigo Le voy a usar aquel ayuno conmigo Yo no le toque mi cerebro Se va, you go, now you listen to me Hoy que libera y un beso me Le voy a usar aquel ayuno conmigo Le voy a usar aquel ayuno Se va, you go, now you listen to me Yo no le toque mi Hoy que libera y un beso me Le voy a usar aquel ayuno Yo no le toque mi cerebro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!